Esteban Loaiza sorprendió a todos, pues fue hallado trabajando en un restaurante de comida rápida en San Diego, California, donde fue evidente que no está pasando por un buen momento, ya que parece otra persona debido a su visible pérdida de peso y a su aspecto muy desmejorado que ahora luce. Esteban actualmente presenta cargos por posesión, venta y transporte de drogas, delitos de los cuales se declaró culpable, por lo que está a la espera de que se le dicte sentencia, ya que estaba programado que el 25 de enero se definiría su situación legal, pero la audiencia para dictar sentencia cambió al 8 de marzo, sin que se conozcan las causas de este cambio. Cuando el programa Suelta la Sopa lo encontró saliendo de su lugar de trabajo, el exbeisbolista aceleró el paso a su camioneta, y mientras, el reportero le preguntaba por su familia y por el cambio en su fecha de sentencia, el viudo de Jenny. Rivera optó por no mencionar ni una sola palabra y meterse a su automóvil para después irse. Aquí el momento.